Los tres chivitos gruf que iban a la colina a engordar. DITREA BUCNEBRUSA Había una vez tres chivitos que iban a la colina a ponerse gorditos, y los tres juntitos se llamaban los chivitos gruf. En el camino había un puente sobre una cascada, por el que tenían que pasar, y debajo del puente vivía un enorme, horrible troll, con ojos como platos de hojalata y nariz tan larga como un rastrillo. Primero llegó el chivito gruf más pequeño, y quería cruzar el puente. Tiqui, 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 sonaba el puente. ¿Quién está tiquiteando en mi puente? gritó el troll. ¡Ay, soy yo, el pequeñito gruf! Y voy a la colina a ponerme gordito, dijo el chivito con una vocecita tan fina. Ahora vengo a engullirte, respondió el troll. ¡Ay, no, a mí no, con lo chiquitito que soy! Dentro de poco viene el chivito gruf mediano, y él es mucho más grande. Bueno, vale, dijo el troll. Poco tiempo después vino el chivito gruf mediano, y quería cruzar el puente. Tacatá, 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 sonaba el puente. ¿Quién está tacateando en mi puente? gritó el troll. ¡Ay, soy yo, el chivito gruf mediano, que voy a la colina a ponerme gordete, dijo el chivito, y su vocecita no era tan finita. Ahora vengo a engullirte, respondió el troll. ¡Ay, no, a mí no! Espera un poco, que ahora viene el mayor de los chivitos gruf, y él es mucho, mucho más grande. Bueno, entonces vale, dijo el troll. Ciertamente, como dijo, llegó el mayor de los chivitos gruf. Tocotón, 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 sonaba el puente. Era tan pesado, que el puente crujía y retumbaba bajo él. ¿Quién está tocoteando en mi puente? gritó el troll. Soy el mayor de los chivitos gruf, dijo el chivito, y su voz era grave y profunda. Ahora vengo a engullirte, respondió el troll. Anda, acércate. Tengo dos cuernos, y con ellos te sacaré los ojos. Tengo dos pedrones, y con ellos te romperé tanto brazos como piernas, dijo el chivito. Y entonces se abalanzó sobre el troll, y le sacó los ojos. Le rompió tanto brazos como piernas, y le corneó, tirándole por la cascada abajo, y siguió su camino hacia la colina. Allí, los chivitos se pusieron gordos, tan gordos, que casi no tenían fuerzas para volver a casa. Y si aún la gordura no se les ha ido, seguirán allí todavía. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y por favor, que sea, tan gordos, de suerte la que está Y la mano, Y la gente está aquí, y la gente está ahí, que sea,